El mundo de los deportes ha tomado acciones contundentes, esto en respuesta al caso de Jacob Blake, el joven afroamericano baleado por la policía en Wisconsin. La NBA pospuso los playoffs hasta mañana, después de que los Bucks de Milwaukee se negaron a jugar con los Orlando Magic, esto en protesta. La Liga Femenina de Baloncesto, WNBA, también suspendió sus juegos, así como la Liga de Balompié. Varios equipos de fútbol americano cancelaron sus prácticas y tres partidos de las grandes ligas fueron pospuestos. Algunos atletas dijeron que el mundo no puede seguir así y están exigiendo reformas y acción contra la brutalidad policial.